hola en este vídeo vamos a hablar de la aplicación banul como están viendo banul integró una barra de herramientas por decirlo así y vamos a hablar para qué sirve cada una la principal aquí es dar la ubicación al vehículo por lo menos para ver dónde está el vehículo le vamos a dar posición que nos va a ubicar el vehículo pero si el vehículo enciende o por lo menos está en movimiento no va a marcar aquí en la pantalla hasta que no activemos otra función hay una función que se llama trayectoria como pueden ver en trayectoria activo dos funciones uno que dice reproducción de pista que es para ver el historial y el primero que estamos hablando el que dice activar pista en tiempo real al activar esta función ya cuando el vehículo se mueva aquí nos estará trazando el tiempo de ubicación y con esto van a verlo en tiempo real la segunda opción que vendría siendo control este están viendo aquí es donde vamos a poder hacer el apagado del vehículo por lo menos queremos apagar el vehículo está la función que dice detener motor y está la segunda función que restaurar si le damos detener motor el vehículo obviamente se va a apagar mientras esté en línea el vehículo acuérdense que también tienen las funciones de que mandamos un mensaje texto con la palabra stop seguido del 1 2 3 4 5 6 y el vehículo también se podrá apagar y en su caso restaurar aquí abajo donde dice exceso de velocidad es donde nosotros vamos a configurar que si sobrepasan un exceso de velocidad que tengamos configurado la aplicación nos enviará una notificación por lo menos aquí arriba pueden ver una campanita y en la campanita es donde podemos ver todas las notificaciones que hubieran por lo menos podemos ver el tiempo en que el vehículo fue encendido fue apagado o qué funciones se le pueden haber activado en el tiempo del día entonces al activar exceso de velocidad en las notificaciones nos muestra tenemos la segunda opción que dice activar esta función que dice activar es para activar la alarma ese vendría siendo como la función del control el función candado cerrado candado abierto es en esta función recuerda que también puedes utilizar los mensajes de texto para activar y desactivar la alarma con los mensajes que es armado a rm 1 2 3 4 5 6 y desarmado visar 1 2 3 4 5 6 estos son los comandos para desactivar y vendría siendo este que dice activar activar y desactivar una vez que instale esta aplicación en un iphone y hubo algo por ejemplo para activar tendría que haberlo hecho como dos o tres veces para que pudiera tomar esa función y ya lo he hecho varios iphone y también ha hecho eso no sé si es un error no se sabe el segundo que es geo cerca esto es para nosotros configurar un perímetro por ejemplo aquí vamos a decirle establecer pero cerca como están viendo aquí es lo que está diciendo es donde te va a poder notificar a ti cuando salga de este círculo pero obviamente yo quiero que ese círculo crezca más porque está marcando muy bajito el rango entonces le damos un clip a la flechita y lo maximizamos entonces qué quiere decir que si este vehículo sale de este perímetro no va a llegar una notificación el vehículo no se va a pagar ni nada por el estilo solamente va a quedar notificado de que salió en este ese perímetro esa es la función de geo cerca tenemos la otra que es la configuración aquí podemos configurar lo que es la zona horaria en este caso aquí está mal configurado ya que nosotros estamos en colombia y la configuración es menos 5 no ponerlo aquí ya esto es para que salga el historial con la fecha bien marcada ya la demás funciones la tienen que dejar así porque eso es ya la configuración que más tenemos aquí tenemos aquí los detalles para ver el dispositivo el email el número de placa y lo que hayan llenado en el momento de la configuración vamos a ver que hay en la función más en la función más ya podemos conseguir lo que es los registros ya lo que nosotros hayamos hecho para el vehículo configuraciones que hayamos realizado y donde decía trayectoria podemos ver donde dice reproducción de pista esto es para ver qué hizo el vehículo en el tiempo entonces aquí nos muestra vamos a ver qué lo que hizo el vehículo hace tres días colocamos aquí y confirmamos y podemos ver aquí que no ha trazado en el mapa todo lo que ha hecho el vehículo esto quiere decir que el guarda supuestamente la aplicación dice que dura un mes lo que es el recorrido guardado y aquí podemos reproducir la pista y todo lo que hizo durante el tiempo que está ahí esas son las funciones que tiene la aplicación por acá arriba tenemos el menú en caso de que tengamos varios vehículos él nos va a reflejar aquí los vehículos y cuál vehículo queremos ver en este caso podemos ver aquí arriba que dice que está desconectado recuerda que las funciones para que estén disponibles tiene que estar el vehículo en línea si el vehículo no no está en línea no va a funcionar ninguna función porque estas funciones solamente están disponibles cuando está en línea por eso están los mensajes de texto y está lo de la aplicación para que esto funcione en la aplicación tienen que tener un plan de datos en este caso para que funcione en la mensualidad el equipo consume 50 megas entonces ya ustedes pueden ver que sin car le pueden colocar al gps que les pueda cubrir ese saldo que son 50 megas más los mensajes de texto durante un mes estas son las funciones que tienen ya lo pueden ver posición pero el más principal es el que les digo yo el de desactivar y activar en tiempo real si usted no activa en esto el vehículo se va a quedar ahí puesto y ella ya está en movimiento y nada que actualiza y como les actualizaba tenían que ser a la aplicación volver a abrir y así sucesivamente esto es por la aplicación ya si sale otra actualización estaré aquí enseñándoles vamos a ver si hacemos un vídeo ahora utilizando la plataforma y eso entonces bueno si te gustó el vídeo ya saben deja los comentarios aquí y dime que te pareció